Su fundación está en el monte Sayo Es mejor pensar por ti mismo que ser de una religión La búsqueda de la verdad no tiene condicionamientos, no, no Por eso hermanos y hermanas, ambos formamos parte completa y perfecta de este planeta Desde la creación, no queremos religión, no queremos explotación del pueblo La gente deseamos y queremos vivir No pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo Dicen los profetas, sí, sí, y eso es la verdad Yo puse mi rey en Sayo Yo puse mi rey en Sayo No queremos religión No queremos explotación, no queremos confusión Sabemos que somos libres, sabemos que somos libres Cantando y bailando, sabemos que somos libres Somos una sola sangre, no necesitamos intermediarios No necesitamos intermediarios para comunicarnos con el más alto No necesitamos intermediarios porque somos dioses y diosas de esta creación Y nuestro rey está en el monte Sarayá Todo el mundo quiere estar mejor, todos queremos un refugio También queremos derecho y justicia ahora No me importa lo que hagan, no me importa lo que digan Yo doy gracias y alabanzas aquí, Selassie Yo puse mi rey en Sarayá 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 ¡Suscríbete al canal!